Se ha dado a conocer tras este anuncio que han informado los médicos que iban a estar analizando esta situación, finalmente han señalado que no estarán levantando este paro médico, tomando en cuenta que ya estamos a 28 días de este paro en todo el territorio nacional. Es así, Gerardo, buenos días. Buenos días, Lorena, amigos, televidentes, ya había hablas. Se había informado ayer que los médicos tenían una posibilidad de ingresar en un cuarto intermedio a este paro, que ya llega casi un mes. La Iglesia Católica ha hecho una solicitud en la reunión que han sostenido ayer. Este pedido ha sido analizado y hoy se ha conocido esa respuesta. Los médicos de Bolivia han decidido continuar con esta medida de presión y masificar los puntos de huelga de hambre y las movilizaciones. Ellos argumentan que han hecho la consulta a las bases en todo el territorio nacional y las bases son las que han determinado que las medidas continúen. Es así también que ellos señalan que esta decisión de no hacer caso a la Iglesia Católica o no responder a su pedido, señala que en las autoridades gubernamentales han existido, diremos, declaraciones imprudentes y que también han señalado que se estaría ya sumando el tema de los procesos sumatorios para los despidos. Entonces, los médicos de Bolivia han dejado en manos del primer mandatario del país para que pueda, digamos, dar una solución a este conflicto. Ellos indican que están a la espera de la convocatoria del presidente de Bolivia para que puedan dialogar y así sustanar, porque ellos ya no creen, dice, en los interlocutores, en los ministros, para solucionar este conflicto, Lorena. Entonces, en Navidad y Año Nuevo, si yo continúo aquí en un diálogo, las medidas de precios van a continuar y simplemente en los hospitales vamos a poder encontrar atención de emergencia, Lorena. Exactamente, tan solo se está atendiendo emergencia. ¿Continuarán con estas ferias que se está realizando en la estación del teleférico, Gerardo, para brindar atención de manera gratuita a todas aquellas personas que realmente lo necesitan y que se están aproximando hasta diferentes centros de salud y no pueden encontrar esta atención? Lorena, este es otro punto que el gobierno y a partir del Ministerio de Salud ha tomado a hacer esta acción de plan de contingencia para poder, digamos, hacer frente al paro del colegio médico. De 10 atenciones a 20 se van a incrementar, señalaba, en las últimas horas pasadas para la primera autoridad del Ministerio de Salud y que también estos puntos de atención va a ser en Santa Cruz, en Cotabamba y en La Paz. Posteriormente van a poder, o van a incrementar, diríamos, los puntos de atención en los distintos departamentos. Bueno, ese es el plan de contingencia que hace, diríamos, el Ministerio de Salud para, diríamos, atender a la población. Exactamente. Es importante que la población tenga este conocimiento de que se están instalando estas ferias de salud con la finalidad de que la población pueda aproximarse a diferentes especialidades y sean atendidos de manera gratuita. Gracias, Gerardo. Así es, Lorena. Esperamos nuevamente que los médicos han decidido continuar con las movilizaciones y la huelga de hambre y lo único que están esperando ellos es la convocatoria del primer mandatario para encontrar una solución al conflicto. Con ese aporte nosotros retornamos. Gerardo, antes de despedirnos, por favor, la situación a esta hora en la sede de gobierno, ¿no hay alguna movilización? Sí, Lorena. Los médicos de La Paz están reunidos en el gasto empleológico del hospital de clínicas. Los trabajadores de salud del sistema nacional están protagonizando una marcha por el centro paseño cumpliendo el paro de 48 horas con esta jornada. Ellos también están cuestionando el artículo 205 y han anunciado que van a apelar al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto este artículo. Y si no se los convoca a dialogar, no encuentran una respuesta, ellos estarían ingresando en un paro indefinido, señalan ellos. Lorena. Gracias, Gerardo. Estaremos ampliando estos detalles más adelante.